Aplausos 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 con quien busqué Tú sabes que te quiero Cari, te quiero Cada noche de azul Sé que eres tu tierra Apaga la luz Pasan más de mil años Muchos más Y a pesar de malos vientos Sé que no cambiarás Usarás mejor que antes Tus talentos naturales Esos que yo suelo disfrutar Es difícil no quemarse al vivir Bajo un volcán Lo que tu naturaleza Me suele errar Brillas como un sol radiante Y ahora quedas tan distante Marta y Venus No juegan al azar Cari, te quiero Tú sabes que te quiero Eres mi cielo Baja a la voz Y hazme el amor Como cualquier mujer Tú sabes que te quiero Cari, te quiero Cada noche de azul Sé que eres tu tierra Apaga la luz Y ya sabes que te quiero Cari, te quiero Tener a luz Tu tierra La luz Tener a luz Tener a luz Tener a luz Cari te quiero, eres mi quiero, bajar a ver y a ver a ver con cualquier mujer. Dices que tú me quieres vivir mejor, bajar a ver y a ver a ver con cualquier mujer. ¡Mujer!